panistas que apoyan al ultraderechista Javier Milley. Yo creo que sí se van a arrepentir, Fernando. Fernando Martínez, que nos sigue en Facebook, dice, ojalá y no se arrepientan los argentinos. Yo estoy seguro que mucha gente que votó por Milley se va a arrepentir. Hay que tomar en cuenta que no son todos los argentinos, ¿eh? Hay un cuarenta y cuatro por ciento que no votaron por Milley, pero yo sí veo que en el otro cincuenta y seis aproximadamente, sí va a haber gente que se va a arrepentir e incluso esta misma semana se van a arrepentir, ¿sí? Yo estoy seguro que sí. Y bueno, ahí está una pata que también sacó la cabeza y como presentaron en sin embargo, en el programa Café y Noticias, pues también hicieron un recorrido de esta derecha mexicana, celebrando el triunfo de Javier Milley, como si ellos, como si ellos hubieran ganado. Seguramente hasta se orgasmearon viendo a Xochitl Galvez ganar las elecciones del año próximo. Así. Saludos a Victoria RB, que ya se conectó. Miren, por un lado está Jairo Calixto, de la familia de Sin Censura, que en su artículo en Milenio, pues señala que justamente Xochitl Galvez prácticamente equiparó a Milley con Simón Bolívar, un héroe. de América Latina, ¿no? Pero bueno, ya conocemos a la señora Xochitl Galvez. Voy a ir haciendo observaciones de estas tonterías que dice Xochitl Galvez, ¿no? Miren su primera frase. En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. O sea, la señora Xochitl Galvez cree, cree que con Javier Milley van a mejorar nuestros países. Segunda frase. El pueblo argentino le puso un alto al mal gobierno y los malos resultados. Algo que la señora Xochitl Galvez, pues ya vivió, porque ahí tendríamos que decir que en 2018, el pueblo de México, 30 millones de votantes, le pusimos un alto a los malos gobiernos del PRIAN. Y en 23 gubernaturas, también el pueblo mexicano le ha puesto un alto a los malos gobiernos. La panista Xochitl Galvez, pues no tiene autocrítica. Y además, ni le queda, ni le queda referirse a los malos gobiernos y a los malos resultados, porque habría que recordarle a la señora que su partido, el PAN, se gastó 12 mil millones de pesos en construir una mugrosa barda de una refinería que nunca terminó. Justamente como dice TTJG en YouTube, México no es Argentina. Y coincido con María Lagunes. Xochitl Galvez tan ignorante. Es muy ignorante la señora. Y por último, veamos la felicidad de Xochitl Galvez. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral y felicitaciones a Milley. En el subconsciente de Xochitl Galvez, si no le quitan el teleprompter, si no se le va el discurso, ella se ve como si ella fuera Javier Milley, pero hay una gran diferencia. Bueno, vámonos a la derecha mexicana. Tres panistas, una del PRIAN, Fox, Calderón. Hay más, ¿eh? Por ahí vi twitters de un tal Chumel, ¿no? Festejando también, y vas, que ganó la derecha. No la derecha, la ultraderecha en Argentina. Bueno, yo me preguntaría de la señora Xochitl Galvez, cuando dice que se soplan vientos para mejorar nuestros países y felicita a Javier Milley, pues sería muy interesante que la señora Xochitl Galvez si felicitó a Javier Milley y dicen que estos son los vientos del cambio, o la señora desconoce las propuestas de Javier Milley, o, al igual que Fox y Calderón, las aprueban. Y es lo que quisieran para México. Ojo, porque la gelatina sin cuajar nos está diciendo de manera implícita cuál le gustaría ser su programa de gobierno. Su exjefe, Vicente Fox, al estar contentísimo con la victoria de Javier Milley, nos está diciendo que él quisiera ese programa y lo mismo el espurio Felipe Calderón. Porque hay que recordar que el señor Javier Milley ha declarado, no una vez, no es Xochitl Galvez que se le van las cabras en una frase, sino que Milley varias veces ha repetido que él quiere legalizar la venta de órganos y buscar mecanismos de mercado. Bueno, pues pareciera ser que Xochitl Galvez es lo que quiere y entonces habría que recordarle a la señora Xochitl Galvez que el tráfico de órganos, que la persona a la que ella felicita con tanto entusiasmo y que dice que les va a ir bien, pues hay que decirle a Xochitl Galvez que el tráfico de órganos es un crimen contra la humanidad y que así lo ha señalado Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Convención de Europa contra el tráfico de órganos humanos y la Declaración de Estambul. Está considerado crímenes contra la humanidad. Esta información la tomé, por cierto, de una fuente oficial del actual gobierno de Argentina antes de Milley. Y, bueno, pues un sinnúmero de instrumentos legales internacionales condenan y criminalizan estas prácticas. Y es un delito. Fíjense, esto viene lo interesante. Aquí estaría yo en un debate con este tipo, Milley, porque todos tenemos que tener muy claro que la venta de órganos no es, no es una acción libre y voluntaria. No lo es. Yo siempre digo que si hubiera instrumentos para hacer encuestas aquí en StreamYard o tuviéramos un canal de Telegram, crearía rápidamente una encuesta, cuando se me ocurre de lo que pregunto, para ver de todos los que están siguiendo esta transmisión, ¿quiénes estarían dispuestos a vender un órgano? Porque todos sabemos, excepto Milley, Fox, Calderón y Xochitl Galvez y los panistas, que las condiciones previas de pobreza, desempleo, falta de oportunidades socioeconómicas, hacen que las personas vulnerables vendan órganos para ser congruentes, el primero que tendría que vender un órgano es el señor Milley y predicar con el ejemplo, ya eso es lo primero. Lógico, pues hay panistas que no van a poder vender el cerebro. Una persona a la que se le va el discurso, pues ni modo que vende el cerebro. ¿Quién se lo va a comprar? ¿Quién es de los que están siguiendo esta transmisión? Emily Díaz, Por ejemplo, ¿a poco tú le vas a comprar el cerebro a Xochitl Galvez? ¿No? O Fernando García. Que Fernando García, me gusta la broma de Fernando García porque él dice que vendería su órgano, pero que es un Yamaha de 32 teclas, vara, vara. Exacto. Miren, primera, porque no me voy a entrar, no, no, este programa no va a ser todo sobre la venta de órganos, no. Esa es una de las propuestas de este inútil Javier Milley que repito, lo primero, si yo fuera argentino y tuviera la oportunidad de decirlo públicamente, si este video le llega a gente de Argentina, pues yo lo primero que le diría a Javier Milley es que ponga el ejemplo y él, él con el ejemplo sea el primero que venda un órgano. A ver si es cierto, a ver si es cierto, porque yo no veo a Carlos Slim o a Elon Musk o a Jeff Bezos vender órganos. No. Es la gente pobre y es por necesidad la gente que vende órganos. Por eso es considerado un acto criminal. Y miren, que vende órganos. Y miren, que vende órganos.